La Alcaldía de Bogotá, en cabeza de la Secretaría de Gobierno, viene trabajando en equipo con la ciudadanía para formular la primera política pública de derechos humanos en una entidad territorial. Bogotá será la primera ciudad en materializar y tener la capacidad para ejecutar una política pública en esta materia. Este año nosotros hemos entregado 27 iniciativas ciudadanas, ya llevamos en ejecución casi el 80% de las mismas, estamos ya entrando a la etapa de cierre de las iniciativas ciudadanas que hemos otorgado este año. Estamos en la localidad de Kennedy, este proyecto tiene como principal objetivo rescatar esa memoria de la mujer y ese poder creativo que tiene la mujer en la sociedad y en nuestra historia como tal. La construcción del mural es básicamente de manera colaborativa con los estudiantes del colegio, entonces aquí cada uno ve su huella, cada uno ve su sello y siente que está accionando. Gracias. Gracias.